Teta Ve y acá Quiero que te muevas Como en la barraca Saca la raca que tú llevas por dentro Saca la raca que tú llevas por dentro Saca la raca que tú llevas por dentro Big, tap, top, violento Saca la raca que tú llevas por dentro Saca la raca que tú llevas por dentro Bip, pat, boom, violento La gente está diciendo Que tú mueves criminal Y te enredas a los manecas Y tan solo bailar Te voy a ser sincero, yo también quiero probar Un poquito de ese manjar Mami, vente pa' acá, o quieres que te vaya a buscar Total, a mí me da igual, no por verte menear Soy capata de pagar con billete en efectivo o de forma carnal Why, 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 why Creo que me equivoqué en fiesta, pero ni modo, voy a tener que entrar a ver qué hay Saca la racataca que tú llevas por dentro Tip, ta, top, violento Y saca la racataca que tú llevas por dentro Pip, ta, pum, violento Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta esa tanga hasta que sube Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Aprieta esa tanga y sacude, sacude Vike, dame un beat para que se desnude Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, aprieta, aprieta Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellata Quiero que te muevas como en la barraca Saca las racatacas que tú llevas por dentro Violento Y se soltaron los anormales con BK y los genios musicales El único loco metiendo su propuesta Pa' to' esa yale loca que por ahí andan suelto Yo Miguelo, Guapuan, yo Kikito Malicia, Curvo Records Ya tú sabes cómo es, Mr. Psycho, BK y genios musicales Matando y destrampando los instrumentales Ey guama, pa' donde tú lleves a hallar, ve acá Ya me extrañaban, ah Pichu